cuando primero hay un demonio que empieza a hablarme a través del brujo y me dice wow, tú tienes un don de Dios, tú tienes un don de Dios, ya acepté al Señor hoy, ya lo acepté, ya soy libre por la sangre de Cristo, pienso que soy libre y me acuerdo en un momento que andaba con un compañero que él era cristiano y qué pasa, tenía problemas espirituales, problemas que se endemoniaba. Si tuve también otro caso de una joven cristiana que ella me decía, ay para todo, a mí no sé, a mí me sale la mentira, así como que verdad me sale la mentira. Cuando oramos por ella también tuve una manifestación también demoníaca, donde ese demonio se manifestó la lengua de Halloween, queriéndosela como arrancar para afuera. Tremendo. Hablar estas cosas, entonces lo que confunden al pueblo. Ahora lo que hay que preguntarle a esta gente que estamos viendo en las redes, que eran brujos, que eran satanistas, si ellos pasaron por un proceso de liberación. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Y cuando estoy en esta fuerza oscura, veo que todo lo que ellos hacían empieza como a intrigarme, empiezan como a conectar conmigo. Que tú sabes que cuando una persona aquí en los caminos de Dios está marcado por un diseño espiritual desde la eternidad del cielo, como que las cosas espirituales le atraen, como que las cosas espirituales le gustan. Y todo esto yo lo veía como una fascinación. Todo esto me fascinaba, me apasionaba. Y yo empezaba como a intrigarme. Entonces cuando me llevan allá donde ese brujo, que es un brujo sacerdote, que no todo tipo de brujos operan en el nivel que yo te voy a mencionar ahora, no todo tipo. Es decir que se requiere cierto nivel, así como hay hombres en Dios que tienen cierto nivel para operar en niveles grandes de Dios, también en la brujería hay cierto niveles para operar en estas entidades. Pastor Olver, usted que es experto en esa área, Dios lo ha dotado con dones espirituales, en lo que es la nivel de liberación, ¿se puede llegar a ese nivel de sacerdote? Claro, claro que sí. ¿Qué tipo de reacciones tienen que hacer? ¿Con quién deben de relacionarse? ¿Qué tipo de sacrificio deben de hacer? Bueno, ya cuando se llegan a estos niveles de sacerdote se hacen muchos sacrificios y son cosas bien fuertes porque ya cuando tú eres sacerdote, tú puedes hacer ya hasta operaciones con un cuchillo, con un caco de botella. Es decir que ya es un nivel que cualquier otro brujo no tiene ese nivel. Y incluso ya cuando tú eres un sacerdote ya espiritual, a esa magnitud en la brujería. Esa gente puede ir hasta la luna, pueden ir a cualquier planeta de esos. Así mismo, sí. Se mueven en esas dimensiones. Sigue contando ahí el testimonio. Con referente a eso que dice acá el apóstol, estos niveles no son todo tipo de brujos. Con lo que yo voy a empezar a contarte, a contarte, y tú hermano que me escuchas, con lo que yo voy a empezar a decir, tú vas a decir, eso yo nunca lo he escuchado, eso yo nunca lo he oído en el satanismo, en el ocultismo. ¿Qué nivel tenía este hombre? Y ese nivel empezaba como intrigarme, impactarme. Cuando yo llego a aquel lugar, que llego con mi brazo malo, lo primero que agarra ese sacerdote es que me coloca tres agujas y me la puncha así, me la deja paraíta y me dice, tranquilo, que no te va a doler, solo te va a pico un poco. Cuando empiece a incrustarme esas agujas, que esas agujas la entran, que la gente empiezan a decir, agarrarse la cabeza, Dios mío, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? El brujo me decía, cuando esas agujas terminen de hacer el trabajo y te operen, ellas saldrán solas. Entonces la agujas empezaron a hacer su trabajo y cuando salen, yo voy con mi padre nuevamente al hospital a tirarme una placa, una radiografía y cuando voy que sale la radiografía, dice, pero él está sano del brazo y él no tiene de garre, ya el manguito rotador no está desgatado y no tiene ni de garre adelante ni de garre atrás. Aquí fue el impacto mío. Yo dije, wow, pero será Dios que opera en estas entidades. Pastor Olver, ¿puede ser el enemigo milagros así? Claro, claro, es que él puede hacer esos milagros, pero todo tiene un precio, es decir, eso se paga un precio fuerte. Hay gente que el precio que pagan es la muerte, otro el precio que pagan a veces un familiar, un hijo, se paga un precio fuerte, es decir, Satanás no hace nada por hacerlo. Y yo sé de que un precio él pagó con esto. Sigue contándonos. Y en ese entonces aún el brazo me seguía moletando, yo seguía entrenando, tenía ya un pacto. Usted escuchando ahí, está escuchando ahí, es decir, no aparece nada en la radiografía en lo que le hicieron, pero le duele el brazo. Pero aún me sigue doliendo y él me decía tranquilo y aún seguía ahí en el proceso y ya hubiera pactado un pacto con él, ya hubiera hecho un pacto. ¿Cómo haces tú ese pacto? ¿Qué tú le das? ¿Qué tú le ofreces? ¿Cuál fue el detonante para tú...? Ya era un pacto como que tenía que ver con dinero. Como yo te doy lo que tú quieres y tú me das dinero para atrás. Yo era ya como... Como aquella persona que él utilizaba como el representante, como se dice. Como mi representante. Era como tu manager. Ajá, como si fuera un manager. Claro. Y esos demonios decían de la manera que se me iba a entrenar, de la manera que iban a actuar o que iban a hacer conmigo. Y cuando sigo en esa vida, me acuerdo que un amigo mío también que estaba en ese entonces, tengo mucho ya que no sé de la vida de él, lo operaron con un casco de botella. ¡Guau! ¡Dios! Me acuerdo que tenía coábulos de sangre y abrieron su hombro, el brujo, con un casco de botella y empezó a sacar con sus dedos los coábulos de sangre. Y lo impactante es que tú con esto vas a quedar... Tú vas a decir, no, Dios mío. ¿Cómo cerró su herida? Su herida la cerró, la cerró con saliva. Y eso se vio como que si nunca fue abrido ni nunca fue operado. ¡Guau! Como que nada hubiera ocurrido. Y eso, todas esas cosas me dejaban impactante. Y llevaban personas, lo operaban a corazón y abierto. Yo, ¡guau! Pero cosas así de mal hacer que Dios es. Y yo, ¡guau! Todas estas cosas siguen intrigándome, intrigándome. ¿Cuál fue el primer pago hacia él? Eh, yo tenía que pagar las consultas. Pero fuera de... Vamos a poner... Yo sé, la consulta es aparte. Ya cuando tú pactas con él, el primer pago que tú haces a él, ¿qué haces? ¿Qué te deprende? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué trabajo debes realizar? ¿Qué tiene que darle? ¿Qué tiene que darle? Bueno, mi primer pago era... Mi primer pago era el primer contrato que se me diera en Grande Liga. ¡Guau! Ese era el... Esa sería el primer pago. Lo que... Lo que se me ofrecería. Dale tú el dinero a él, todo eso. Ajá, dale tú el dinero. Esa sería la primera paga. Yo reprenda el piano. Pero es que ahí... Ahí era que venía el engaño. Porque después que tú le dieras tú el dinero a él, te iban a matar. Tú no ibas a disfrutar nada de esos cuantos. Bueno, yo... A brujería limpia. Me iba a disfrutar eso, varón. Bueno, varón de Dios. ¡Uy! Y cuando sigo caminando, viendo cosas fuertes, las cosas como que me iban intrigando, intrigando, y ya estaba llegando un estado que empezaba a hacer ritos. Empezaba a invocar oraciones demoniacas, orar con demonios, como... Pero, lógico, tú tienes que saber, o alguien te doctrinó para que tú hagas esas invocaciones, porque de la nada te van a salir esas invocaciones. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, yo creo como que había algo en mi interior, como de eso que ya yo estaba haciendo, como que me estaba atrapando, y como que me hacía entender cómo es esto que te va a resultar. Ahí me enviaban a cruz de camino, a tirar velas, a tirar 21 pesos para trabajar con la 21 división, para que el trabajo fuera como cogiendo fuerza lo que se estaba haciendo conmigo. Como aquí en el Evangelio, que cuando tú empiezas a ayunar, a meterte con Dios, tú vas como cogiendo fuerza espiritual. Entonces, todos esos ritos que yo empezaba a hacer, yo empezaba como... Mi trabajo como que iban empezando a coger fuerza, como todo lo que yo tiraba en las calles. ¿Y qué hora tú usabas para eso? Yo me levantaba como a las 3 de la mañana, a las 12, ya cuando no había nadie en la calle. Que Aida mataba... Aida mataba el diablo y yo, totalmente, entregado. ¡Ay, mi madre! ¡Esto está fuerte! Y el Evangelico no es que él levantaba, temprano, ¿verdad? Y todo esto yo lo hacía a diario, como si fuera como un Evangelico levantándome a las 3. ¿Eso lo hacías tú de tu propia voluntad o los espíritus te levantaban? Los espíritus me inculcaban a esto, y también yo lo hacía de mi voluntad, porque eso era si yo quería. Claro, porque él es el que quiere cuarto. Está fuerte. Y entonces también iba a los cementerios, y prendía velas allá en los cementerios. ¿Y nunca te dio miedo entrar a un cementerio a las 3 de la mañana? No, nunca entré a las 3 de la mañana, siempre iba como en el día. Pero cuando tú empiezas a entrar como a este mundo, como que nada te causa miedo. Cuando tú empiezas a ver como a estas entidades, como que nada te provoca miedo. Vamos a poner, aunque no te provoque miedo, por ahí hay un lado que uno como que, wow, se tiembla. Bueno. ¿Cuál fue ese tiempo que pasaste? Ese escenario que tú temblaste. Mi lugar es de miedo, tú te vas a sorprender, porque cuando yo empecé a entrar en pánico, fue cuando yo empecé a tener experiencia con seres del lado oscuro. Por ejemplo, a veces me encontraba en la casa, solo, tranquilo, y llegaban seres y me decían, y yo me asustaba, oh, ¿y qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres? Y me decían, oh, yo te estoy cuidando. Y yo le decía, no me cuides, vete. Y cuando se iba, veía que entraban como a un cuadro así, y entraban a ese cuadro y desaparecían. ¿A un cuadro? A un cuadro. Oye, tú sabes que eso que él está diciendo ahí, que eso es lo que yo he hablado en uno de los videos de destruyendo los verdaderos altares de brujería, que a veces tú ves ese altar de brujería, ves esos ídolos, esos cuadros, pero eso que está ahí, que tú ves lo físico, es la representación de lo que está oculto en la parte espiritual. Entonces, a veces... El diablo es tan malo que le pone, que no es el cuadro, es el cuadro, quita el cuadro, bota el cuadro. Sí, bota el cuadro. Entonces, el problema es que el alcalde es la persona misma. Wow. ¿Me entiendes? Porque la gente misma es que tiene esos demonios. Hay que ser muy explícito ahí, porque hay gente que han sacado velones, arroz con leche, refrescos rojos, va afuera. Que sacan a Santa Marta, que sacan a que se lo quiera. Pero el espíritu sigue ahí. En ello. Igual como cuando el pueblo de Egipto, de Israel, sale de Egipto, que el pueblo viene con todas las mañas. Exactamente. Es decir, se quemaron los cuadros, pero a esa persona que viene siendo ese el altar. Ahí es que te trabaja la liberación. Hay que trabajar la liberación. Yo creo que la iglesia debería de tener un equipo. Pero claro, ministro. Que se preparen, Dios. Para eso. Para eso. Debería. Sí, yo creo que sí. Porque mire el problema que está sucediendo ahora. Que se están convirtiendo muchas personas que eran satanistas y muchas personas que eran brujos. Sí. Y ellos están llegando a la iglesia, pero a veces van a un monte o quizás reciben una liberación en un servicio al público y ya tosieron dos veces o vomitaron. Ya ellos son libres. Pero, ¿qué proceso nosotros duramos, ministrado de liberación a ti? Duramos dos años. Oye, dos años. ¿Me entiendes? Es decir, en esos dos años, ministrado de liberación, que él va a hablar de eso más adelante, se le resolvió un problema que él tenía, por el cual él empieza a recibir la liberación. Pero, la liberación es un proceso, porque los demonios son como una cebolla. Como la cebolla. Como la cebolla. O, pero, ministro. Tú sabes que la cebolla tiene una capa, tú le quitas una capa y tiene otra capa y tiene otra capa. Por ejemplo, a él se le sacaron ciertos espíritus que le estaban causando ciertos problemas, de los cuales él estará hablando. Que le estaban causando ciertos problemas. Se le resolvió ese problema. Pero, había más demonios. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa. La gente llega a la iglesia, pero la gente necesita ser liberado. Porque la liberación es un proceso, al igual que la santidad. ¿Cuánta gente no andan por ahí haciendo lo que ellos quieren? Pero la Biblia les llama santo. Entonces, la santidad es un proceso. No es algo de la noche a la mañana. Y diciendo eso, con lo que dice el ministro. Pero, también la hechicería es un proceso. Porque fíjate que te envían a hacer muchos ritos. Tú, hermano, que me escuchas, que está en esto de las idolatrías. Tú te fijas y te mandan siempre. Prende esto, haz esto, aquello, aquello, a lo otro, a esto. Nunca se acaba. Siempre te tienen como envuelto ahí, como en esa monotonía, como engañado. Y siempre tú te mantienes como en el mismo círculo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y gata, gata. Y gata dinero, y gata dinero. Y que cada día sí que va a mejorar, que las cosas van a ir bien. Y tú, guau, pero es que las cosas me salen mal, de mal en peor cada día. Guau. ¿Tiene una cifra que tú hayas gatado de dinero? Guau, no. En sí no tengo así como la perspectiva, pero gaté muchísimo dinero. Guau. En ese entonces. Diablo es malo, señor. Lo reprenda. Es malo, es malo. Así mismo es. Y, ¿qué sucede? Retomando donde me quedé, en el contexto que me quedé. Entonces, cuando seguí en este mundo, todas estas cosas me seguían intrigando. Y empecé a entrar en una etapa, a invocar, a orarles a estas entidades demoníacas, a aclamar, a tratar con ellos. Y todo eso me seguía así como guau. Y algo siempre me decía en mi cama, ah, que te vuelvan brujo. Dile, que él te va a hacer. Oye. Pero yo me quedaba como con miedo, con el temor. Y como te decía ahorita, cuando yo me doy cuenta que por lo que yo fui, no se estaba haciendo eso, sino que estaban haciendo otra cosa. Me estaban como seduciendo para hacerme como ellos. Guau. Y como me doy cuenta, cuando primero hay un demonio que empieza a hablarme a través del brujo y me dice, guau, tú tienes un don de Dios. Oye. Tú tienes un don que tú puedes ver. Tienes la facultad de que podemos montar en ti, de que podemos utilizarte. Oye, qué bendito. Oye, es importante que la gente escuche eso. Que Satanás no da dones. ¿Qué le dijo? Tú tienes un don de Dios. Es decir, esos dones que tiene. Los malversas, los malversas, los malversas. Exactamente. Pero quien de esos dones es Dios. Satanás no da dones. Entonces, ahí empezaba como a conocer, guau, para mí, qué Dios que estoy operando en estas entidades, porque vos que me mencionan a Dios. Y me sigo como involucrando más en el asunto. En una ocasión me acuerdo que el sacerdote se lleva como a un hombre hacia Haití para hacerle un discípulo de la brujería. Y le dice, no te asustes ni te sorprendas cuando veas una serpiente arrastrarse por el piso. Y yo, guau, ¿cómo así? Y resulta que pasan días y me encuentro en mi casa. Y de repente veo a esa serpiente como él se la describió al hombre. Y de momento a otro me doy un susto y brinco en la cama. Y digo, guau, Dios mío, ¿y esta culebra? Doy un salto que caigo en la cama asustado. Y duró unos cuantos minutos y no quise como apiarme desde la cama. Y cuando empiezo y me apoyo, empiezo a buscarle en la habitación entera, pero ya había desaparecido. Cuando llego al lugar, al sitio, es lo que empieza a sonreírse. Y dice, ah, te visitó. Dije yo, guau, pero aquí lo que me están preparando para esto es. Y había algo en mí que me decía, me impulsaba, dile, ¿qué él te va a hacer? Tú vas a ser su discípulo que va hasta aquí. Yo, bueno. Y en esa ocasión seguí viendo más cosas. Veía muchas personas de distintas ramas, ricos, pobres, que iban a querer que les solucionen su problema. Dios. Y me acuerdo que una de las experiencias más fuertes que viví con ese sacerdote fue que sobre un ángel caído. Tú sabes que los demonios son una cosa y los ángeles caídos son otra. Es claro lo dice. Cuando viene un demonio que va a subir a la cabeza de un brujo, no hay como tanto efecto. Puede haber un efecto en lo físico, pero cuando es un ángel caído, es una energía tan fuerte que el lugar empieza a vibrar, a temblar. Literalmente. Literalmente. Empezaba el lugar entero. A sacudirse. La casa a sacudirse y la gente empezaba a sentir el temblor. Porque un ángel no puede poseer un cuerpo, pero se le pone hacia el lado. Al lado se le va porque no puede poseer. Es una energía demasiado fuerte, potente. No es igual que un demonio a un ángel caído. Son dos fuerzas muy diferentes. Hoy en día hay cristianos que piensan que los mismos ángeles caídos son demonios. No, y la Biblia habla claro de eso. La Biblia cuando habla de demonios, demonios. Cuando habla de ángeles caídos, es ángeles caídos. Nunca hemos visto en la Biblia que se le reprende a alguien un ángel caído. Siempre demonios. Y cuando estos seres llegaban, era para hacer trabajo ya fuerte. Trabajo fuerte, de manera fuerte. Y estos seres venían muy poco. Van muy poco. Tú tienes que ser un brujo de alto nivel. Para poder entrar en esos niveles. Para poder entrar en esos niveles. Y todas estas cosas me empataban. Me seguían como intrigando. Y ya yo estaba en un estado que decía, ya sí. Sí, voy a tomar esta decisión, sí. Voy a coger en serio. Voy a coger como en serio esto. Como que Dios está operando. Esa era mi mentalidad. Pero no sabía que era el diablo que operaba en esto. Y en el transcurso del tiempo, me acuerdo que ya se estaba acercando el momento como de yo aceptar a Cristo en mi vida. Que yo empecé a aceptar al Señor. Me acuerdo en una ocasión que antes de aceptar al Señor, me trasladé hacia San Juan. Allí de madrugada me encontré con una bruja. Literal. Literal. Cuando empiezo a hablar con la bruja, empezamos a hablar. Empieza a hablar. Mi hijo, ven, que quiero hacer una oración por ti. Oye, una oración. Una oración. Ya tú sabes. Que quería hacer una oración por ti. Y de repente a otro, cuando empiezo a hacer la oración, veo que la cosa va fermientemente. De momento a otro, cae una presencia en aquel lugar poderosa. Que yo empiezo a llorar. Una presencia que se siente cuando uno está en lo oculto. Una presencia que se siente cuando hay un hombre de Dios que Dios lo está usando poderoso. O que Dios te impartiendo una palabra. Y de momento la presencia sigue en aquel lugar fuertemente. Y yo empiezo con lágrimas a llorar. Yo empiezo a gemir delante de Dios. Y anda, soma, anda. Y de repente cuando esa presencia entró, veo como que la agarra como si fuera un ser espiritual de la luz. Y la estralla contra la pared. Y se come esa pared. Y de repente ella dice, mi hijo, vete a buscar de Dios. Empieza a buscar de Dios. No te quiero aquí porque no aguanto la luz que tú portas. No aguanto la luz que tú tienes dentro. No aguanto la luz que está contigo. Sal de aquí porque no aguanto. Pero esto fue un etrayón, varón. Que la chocaron contra la pared. Como quien dice, esta es mi pertenencia. No le toques. No le toques. Esta es mi pertenencia. Y aún así, viendo este impacto. Sí empezó a profetizarme ahí. El mismo Dios, yo creo que fue el que la agarró. Le agarró y le cambió el chi. Y empezó a profetizarme porque ellos profetizan. Los brujos. Los brujos hacen lo mismo que hacen los hombres de Dios. Lo único que con el diablo. Vamos a poner. Vamos a entrar. Una persona que no se haya encontrado verdaderamente con Dios, entra al evangelio y viene con un don mal versado, puede estar profetizando dentro de la iglesia. Claro, puede estar profetizando hasta de parte del diablo y se crea que es de parte de Dios. Y más la gente cuando viene de ese mundo oscuro de la brujería y esas cosas. A veces esa gente tiene ese tercer ojo abierto. Y con ese tercer ojo siempre tienen visiones, que siempre tienen esto, que siempre tienen lo otro. Pero tú ves que son personas que todavía son nuevos creyentes. Pero como vienen del lado oscuro de la brujería, tienen esa parte abierta. Entonces, esa parte de la oscuridad todavía está ahí. ¿Por qué? Porque le hace falta liberación. No, que yo me estoy soñando esto, que yo me estoy soñando lo otro y que yo estoy. Es por eso mismo. Wow. Sí, por eso mismo. Y por eso te digo que cuando tú llegas a esos lugares, ellos empiezan a profetizarte. Así mismo como un hombre de Dios, que Dios lo usa en ciencia. Hay brujos que son engañosos, que tienen un espíritu de adivinación. Pero hay otros que se fremantan a Satanás y cumplen con los estatus de él. Y les rinden ayuno, silicio, hacen de todo. Así, así como en Dios. Dios mío. Empiezan, tú llegas, tú eres Darwin. Te dicen, tú eres Darwin, tú eres fulanito, tú esto, esto, esto. Y a tirar para adelante. Y a tirar para adelante. Santo. Y entonces toda esta fuerza seguían intrigándome. Aún seguí un poco en esto. Después me acuerdo que llego a donde un siervo de Dios, que fue de gran bendición para mi vida y ha sido de gran bendición para mi vida. Llego a un play que le llaman el hipódromo, donde corren caballos, que ahí es que hay una práctica. Y debajo de tres maticas, donde Dios le dijo que llevara su palabra, ahí él está. Y me acuerdo que él empezó a hablarme de Jesús. Y empezó a hablarme de dónde Dios lo sacó, que fue de este mundo. Fíjate que Dios es propósito. Dios me llevó a aquel lugar. Pero fíjate que hay un hombre que vivió estas experiencias y empiece a hablarme de estas experiencias y de Jesús. Él empezó a luchar, a buscar su sueño ahí también. Él decía, bueno, si no es con Dios, es con el diablo que yo voy a lograr esto. Pero yo voy a lograr mi sueño. Y cuando él empezaba a hablarme de esto, empezaba a hablarme ciertos textos bíblicos que decían que los idólatras y los hechiceros no entrarán al reino de los cielos, que le espera un mal camino. Todas estas cosas empezaban como a chocarme y yo a preguntarme, guau, y lo que yo hacía, Dios no operaba en estas entidades. Y lo que Dios, y empezaba esto a chocarme. Y me cuenta él en una ocasión, me dice que aquí fue que me impactó. Me dice él, Miguel, yo fui a donde Catorce Bocó, en Haití. Visité, qué sé yo, cuánto brujo. Al último que fui, llamaba hasta Satanás y Satanás dijo que no quería trabajar conmigo. Y yo salí de ahí maldiciendo y quillado, que reprendemos toda maldición en el nombre de Jesús. Yo salí de aquel lugar maldiciendo todo tipo de dichos. Dicía, guau, ni el diablo quiere trabajar conmigo. Ni aún el diablo, ¿y qué será lo que yo voy a hacer? Y el brujo le dijo, bueno, yo he hecho para con todo contigo. Yo he hecho todo tipo de trabajo. Ninguna persona yo le he fallado, pero contigo nada se me da. Lo que pasa era, lo que pasa es que cuando tú tienes una marca de Dios, cuando tú tienes una marca del cielo, ninguna fuerza de las tinieblas, con más cosas que quieras hacer, nada podrás hacer. Entonces, en este momento, oye, ¿qué palabra le dijo este brujo? Guau. Y no era cualquier tipo de brujo. Era un brujo que hasta podía bajarle estrellas. Ah, pero está fuerte. Estrella del cielo. ¿Baja estrellas? Cuando uno dice esto, la gente dice que verdaderamente... Barón, acuérdate que las estrellas son grandes. Yo no sé cómo él hacía eso, pero... Baja una estrella. Baja una estrella. En el nivel de... Vamos a poner que tú estabas de querer suplir tus necesidades. ¿Puede ser que ellos, en su nivel de espiritualidad... Porque tú sabías que ellos te hacen creer a ti con una hoja que te la convierte en el cuarto y cuando tú vas al colmado... ¿Es una hoja? Es una hoja. Esto es muy fuerte. Esto hay que saber, oíste. Esto es fuerte. Pero sigue, sigue, sigue. Yo digo que en las cosas espirituales no hay nada imposible. Porque es que dice la palabra que todo se hizo de lo que no se ve. De lo que no se ve. Es decir que... No hay guisarte, Hermino, pero es una estrella, mano. Sí, porque lo que pasa es que Satanás es engañador. Es hurtador. Se disfraza como ángel de luz. Va a... Baja una estrella para acá abajo, barón. Se arma un catato. Yo mismo dije, guau, yo no sé en qué contexto fue que este hombre dijo eso. No, él lo dijo... Algún sentido espiritual. Cuando yo entiendo que si él dijo que él hace bajar hasta una estrella, es el sentido que no hay nada difícil para él. Eso es lo que él quiso entender. Para mí no hay nada difícil. Como así, como dándole a entender. Exactamente. Para mí no hay algo que yo no haga. Porque si no se me da nada. Pero de momento a otro veo que le dice, bueno, ya yo he hecho para con todo. Dejémosle eso al Padre de los Cielos. Guau. Entonces el Padre de los Cielos es más fuerte. Es más fuerte. Ahí entonces todo eso me empezó a chocar. Yo dije, guau. Pero si él no pudo, que yo veo que en este camino ellos hacen poder, hacen milagros, hacen cosas. Entonces yo me voy a ir también a buscar al Padre de los Cielos. Sí, porque si el Padre de los Cielos, si a él es que se lo están dejando. Porque si están dejándole este al Padre de los Cielos, entonces yo quiero conocerle a ese Padre de los Cielos. Pero luego de ahí, vamos a entrar en esta parte me gusta, porque ya hemos podido hablar de la parte oculta, la parte oscura de nuestro hermano evangelista Miguel. Pero vamos a entrar ahora en la parte de cómo tú entras el Señor, cómo conoces al Pastor, cómo pasa en ese proceso de dos años de liberación. Cuáles fueron los choques, porque cuando una gente tiene un proceso de liberación, hace mucha influencia. Cómo usted recibe esas influencias que vienen a buscar venganza. No, no, y realmente, realmente esto, esto, ministro, en un segundo video vamos a hablar sobre eso. Es la hora que explique cómo, cómo él llega y me conoce. Y habla esa partecita ahí, pero ya todo eso que tú estás diciendo, el proceso, ya eso tendríamos que hablarlo en un segundo video. Tiempo de testimonio con el apóstol Olver, guardarramos. Aleluya, aleluya, esto está poderoso. Así que sigue bien. Yo sé que esto va a cambiar la vida de muchas personas inconversos como creyentes, que cambiará su vida. Yo sé que a muchos que vean este video se les va a empezar a elevar la fe. Van a empezar a decir, pero si la tiniebla opera con estos niveles, entonces qué sería en Dios. Entonces en Dios yo puedo hacer cosas más grandes en el nombre de Jesús. Y en este transcurso, hermanito Darwin, cuando me encuentro aquí en el play, que este hombre me está predicando la palabra. Me acuerdo que en una ocasión me encuentro en una playa entrenando y digo, creo que debo de entregar mi vida a Jesús. Siento como que debo ya despojarme de todas estas cosas y entregarle mi vida a Dios. Empezar a servirle a Dios y empezar a caminar otro camino diferente. Wow. Y cuando decido, me acuerdo un día de la madre, hoy es mi día, me voy, dije el domingo antes, el otro domingo voy a hacer. Ya acepté al Señor hoy, ya lo acepté, ya soy libre por la sangre de Cristo. Pienso que soy libre y me acuerdo en un momento que andaba con un compañero que él era cristiano y ¿qué pasa? Tenía problemas espirituales, problemas que se endemoniaba. Oye, lo que pasa, cuando llega una sierva allá al play, que esa sierva que Dios la siga bendiciendo, que fue de gran bendición para mi vida. Sí, bueno, que ella se congregaba en nuestra congregación, porque ella es que lo lleva a la iglesia, que me lleva a mí a la iglesia. Ok. Entonces, cuando yo vi a esta mujer fluyendo en este don de ciencia, en este don profético, yo dije, wow, Dios mío. Esa mujer empezó a desnudarme mi vida completa. Y dije, wow, pero verdaderamente que el poderoso es Dios. Yo empecé como a intrigarme más en esto de Dios. Yo, wow, pero el poder se esconde en Dios. Y cuando veo que mi amigo cae endemoniado, cae con estas cosas, siendo cristiano, yo, bueno, esto me empate, ¿cómo es? Y veo que ella lleva al amigo mío, yo voy de compañía, a donde el apóstol, a ministrarle a liberación, a ministrarle a él. No, porque tú dijiste que estaba bien, tú estabas nítido. Yo dije bien, ya yo estoy bien, acepté al Señor. Y que se sepa algo claro, que no era porque andaba caminando yo una vida en pecado, dijiste que mal delante de Dios. Pero, porque hay muchos que piensan, no, que si ese tiene demonio, es porque andan en pecado. No, no, porque es que realmente cuando tú vienes del mundo, Dalwin, tú vienes de la brujería, de la hechicería, que tú vienes de tantas cosas. Y vienes hasta de una familia, tú sabes, de una descendencia. Idólatra. Idólatra. Y tú vienes a los caminos del Señor, ¿para qué tú vienes a la iglesia? Tú vienes a la iglesia a dos cosas, a recibir tu salvación y a ser libre. Pero la salvación, eso de una vez, ya de que tú aceptaste al Señor, tú estás salvo. Ahora, la liberación es un proceso. El pueblo de Israel, Dios lo salvó de Egipto, pero mientras iban en el desierto, todavía no eran libres. Se le adhería a muchas cosas. Claro, porque los egipcios estaban detrás de ellos. Ahora, cuando los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo, fueron libres de los egipcios. Wow, tremendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa con la gente hoy en día. Y entonces, mira, hay algo aquí, Dalwin, que la gente aquí dentro de la iglesia ha confundido muchas veces las pruebas con tener problemas demoníacos. A veces hay gente, varón, que tú lo ves, que ellos dicen que una tal prueba y no es prueba. Es que hay un problema demoníaco. Y cuando el problema demoníaco es resuelto, que ellos son libres, ya no hay prueba. Wow. Tengo escuchado gente así, ministro, que siempre que una prueba y una prueba y que no, y que yo me soñé y que me agarran. Y hay una puerta abierta que tienen. Sí, que vienen con un problema desde afuera. Tienen una puerta abierta. Y al tener esa puerta abierta, el enemigo con facilidad entra. ¿Y sabías tú que al enemigo le gusta ese tipo de personas? Claro que sí. Y que aparente está bien y llega a los sitios, llega a la iglesia. Estoy bien, soy cristiano y por dentro acabando. Muy bien. ¿Usted se acuerda cuando yo le hablé a usted, ministro? Quiero orar por usted. Sí, tremendo. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? Yo recuerdo en una ocasión el apóstol me dice, necesito orar por ti. Chacho. Y el apóstol ahí, necesito. Y no te dijo, no te dijo como él suele decir. Dice, quiero hacer una oración de bendición para tu vida. No, y él insistió ahí. Incluso me recuerdo yo estaba durmiendo allí. Estoy así, ven y me pone la mano. Ahora sí, vamos a orar. Vamos para allí, ven. Parón, ese día fue uno de los días más emblemáticos. ¿Y qué tiempo tú tenías en el Evangelio? El día que lloré por ti, ¿qué tiempo tú tenías? Yo tenía como siete o seis años, o menos. No, yo creo que como algo así, sí, que tú tenías en el Evangelio. Sí, como algunos, tú tenías como algunos cuatro años, más o menos. Y yo recuerdo que fue algo tremendo. Recuerdo yo que tuvimos una experiencia tan poderosa, que fue que yo boté hasta las hieles, recuerdo. Sí, eso fue fuerte. Ese hombre empezó a tirar cosas para afuera. Y después el pastor, recuerdo que caigo al suelo y tengo una mano en el piso y esta mano como entre así, en esa distancia. No podía, varón. Y no podía bajar la mano y los lagrimones. Porque yo estaba en mi estado. Tú estabas en una semi, eso se llama semi-posesión. Y cuando estoy así... Estaba consciente, pero no tenía control de tu cuerpo. Y haciendo cosas, me dice el pastor. Ángeles. Y me llevan la mano al pecho. Los ángeles fue que le llevaron la mano. Y cuando yo me doy en el pecho, yo tosí. Después de ahí, fluí. Fue diferente tu vida espiritual. No, y así como Dalú, y yo también pasé a Dalú en un proceso de liberación. Porque todo lo que llega aquí a los pies del Señor, necesita ese proceso. Claro. Necesita un proceso de liberación. Yo también pasé a un proceso. Y yo le solto, entonces hay gente... Y eso, que era el proceso que yo estaba, yo me sentía bien. Sí, porque uno se siente bien. Porque hay cosas que tú la ves normal. Tú dices, no, esto es una guerra, una batalla. Es lo que estamos hablando. Que tú confundes una prueba cuando realmente tú tienes un problema demoníaco. ¿Me doy a entender? Un problema espiritual. Por ejemplo, yo tuve el caso de un joven, para que tú sigas. Oye, el caso de este joven, ministro, que él me dice, pastor, oye, yo no sé, pastor, pero todas las mujeres que yo como que veo, como que tienen mestreza, como que tienen problemas, como que le veo esa seducción, me dice él a mí. Y yo le digo, mira, pasa un día por allá por la iglesia tal día y oramos por el muchacho. Ahí cayó el muchacho bajo una posesión demoníaca con una serpiente. A la que se le conoce aquí en nuestro país, Darwin, como Santa Malta. Ese problema lo tenía él. De lujuria y toda esa cosa. No eran las mujeres que se estaban vistiendo bonitas. El problema era él. Y así hay mucha gente que tiene muchos problemas, que ellos piensan que el problema es del otro, cuando ellos mismos tienen ese problema. Entonces se lo adjudican a otras cosas, así sucesivamente. Oye, así tuve también otro caso de una joven cristiana que ella me decía, ay, pastor, a mí no sé, a mí me sale la mentira, así como que verdad me sale la mentira. Cuando oramos por ella, también tuvo una manifestación también demoníaca, donde ese demonio se manifestó la lengua de Darwin, queriéndosela como arrancar para afuera. Tremendo. Y esa muchacha fue libre. Pero eso ya lo veía como algo que era una prueba, un problema que ella tenía, cuando el problema era demoníaco. Y así hay cientos de testimonios que no acabamos hoy, porque estamos en el testimonio de Miguel. Entonces sigue Miguel. Retomando desde el punto que me hubiera quedado. De partida. De partida. Cuando ya sigo viendo las sesiones de mi amigo, que el apóstol a la que empieza a ver, Miguel, déjame orar por ti. Que veo que empiezo a orar por mí, empiezo yo a vomitar hilos literales. Dios. A causa del efecto de estas agujas que hicieron la operación. Pero esas agujas, Darwin, recuérdate que él las puso, pero no tenían hilos. No tenían hilos. Es decir, que esas agujas entran en simbolismo de que iban a coser por dentro. Y empecé yo a vomitar ciertos hilos. Yo dije, por eso es áteres de muchachos. Y a recibir vomitando, erutando, vomitando estos hilos. Todo esto me impactó. Y dije yo, guau, pero cuántos cristianos más habrá atado dentro de la iglesia y no hay un ministerio que pueda bendecirlo, ayudarlo a cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios viene a los caminos. No hay un ministerio de liberación para poder libertarlo. Por eso tú ves muchas personas en los caminos de Dios que tienen, como dice el apóstol acá, mucha batalla, muchas dificultades, pero es por su nivel y quisieran también operar en niveles altos en Dios, pero ¿por qué no operan? Por su nivel de pureza. Porque el vaso totalmente está sucio. No ha sido limpiado a través de una liberación. Dios quiere depositar a través del vaso, pero ¿qué pasa? El vaso es limitado. Dios no va a depositar nunca en un vaso que se encuentre sucio. Por eso la liberación yo me la encuentro como lo más bonito que Dios me ha dado. A mí se me importa... Sí, es que es la liberación el pan de los hijos de Dios. Oye, eso es la liberación. A mí se me importa, evangelista Darwin, a mí se me importa que venga Juan Carlos Arria cualquier tipo de Dios y yo caiga recibiendo que me vea toda la multitud recibiendo liberación o endemoniado. Nada de esto me da vergüenza porque yo entiendo el concepto de esto y sé lo que es el privilegio recibir liberación del Espíritu de Dios, recibir liberación en el nombre de Jesús porque yo entiendo que todo esto me va a obrar a mí para bien, me será a mí más sencillo, no voy a tener menos calma. Y éramos Miguel los que hablábamos, mira, a Miguel inmediatamente se le oró por el brazo que empezó a expulsar esos hilos porque siempre la tiniebla, a veces la persona bota o gesto por la boca. Yo he orado por personas que en una ocasión oré por una persona que botó una serpiente de su parte íntima. Sí, así mismo, ministro, oramos por esa persona y botó una serpiente de su parte íntima y fue liberada. No era algo grande, era como del tamaño del dedo miñique, pero la botó. Y siempre la tiniebla, cuando hay cosas fuertes, siempre se manifiesta con algo en lo físico. En una ocasión también oré por una mujer y echó hacia afuera en forma como de una semilla. Y yo con algo partí como la semillita y tenía esta raíz adentro. Y son muchas las cosas que tuve en el asunto de la liberación. Él botó esos hilos, pero inmediatamente se le quitó el dolor. Cuando él estaba en el mundo de la tiniebla, la tiniebla coció el brazo, pero no le quitó el dolor. Viene a los caminos de Dios y Dios le quita el dolor. Y soy totalmente sanado. Dios. Así es nuestro Dios. Es decir que un trabajo por arribita, pero que... Camuflajeado, pero con otras intenciones. Sí, con otras intenciones. Exacto. Y lo importante es que la audiencia sepa, hermano Darwin, que realmente era como explicaba ahorita de la cebolla y los demonios. El demonio principal que él tenía, que lo atacaba, que por eso él viene a la liberación del brazo. Pero ya se le resolvió el brazo. Pero había otro tipo de espíritu que entraron a través de eso, que es lo que a veces la gente no entiende. Porque es lo que tú dices. Yo vengo del mundo con una vida contaminosa, una vida diabólica, de estar sirviéndole al diablo, pero tú te preguntas, pero ¿y tú esos ritos que hacía este hombre de Dios? ¿y tú esas cosas? Ya hoy llegó el evangelio y ya hoy es libre, ya, porque aceptó a Cristo. No, mira, y yo te voy a decir, ahora mismo hay mucha gente que vienen de ese mundo, de la hechicería, la brujería, y son gente, hermano, que ya hoy ustedes lo ven en las redes y están haciendo muchísimas cosas. Y a veces hablan cosas. Yo escuché a alguien que hablaba hasta que si tú juegas a domino, ya eso, tú jugando a domino, tú estás adivinando. Y yo le voy a decir algo, eso es algo que, ¿quién ha dicho que porque usted juega a domino, usted está adivinando y va entre un demonio? Yo como alguien que tengo mucho tiempo pregando la parte espiritual de la liberación, eso no es así. Eso, eso porque el domino es algo matemático y deductivo. ¿Cómo usted va a decir que ahora, como que usted está jugando domino, ya entre un demonio? Otro que no, que si tú te pones un anillo, que si te pones una cadena, entra un demonio. Ahora bien, si la cadena o el anillo está consagrado a los demonios, ahí sí, pero si no hay una consagración, no. Entonces, eso es bueno que la gente lo sepa porque esta gente se están parando a hablar, incluso son a veces hasta nuevos creyentes. Entonces, se ponen a hablar de estas cosas, entonces, lo que confunden al pueblo. Ahora, lo que hay que preguntarle a esta gente que estamos viendo en las redes, que eran brujos, que eran satanistas, si ellos pasaron por un proceso de liberación, si pasaron, qué tiempo ellos duraron. Porque yo voy a traer a alguien en un próximo programa que esa persona era brujo y él va a hablar el tiempo de liberación que él duró. Él mismo lo va a decir, tres años duró ese que yo voy a traer aquí. Claro. En un proceso de liberación y esta gente que entran a él, que ya son libres, hicieron de todo, que comieron carne humana. Era alguien. Ellos mismos lo dicen que comí carne humana, que fui aquí, que fui allí, que esto, que lo otro, y ya di que hoy son libres y hoy son los papás de la matica. Y lo que ellos dicen, la iglesia tiene que creérselo aún esté fuera de la Biblia. Dios mío. Hay que tener mucha cuenta con este asunto. Cuando digo fuera de la Biblia, es a concepto, es a concepto. Un asunto delicado. Sí, me refiero a conceptos de que ellos lo vivieron en la brujería. Ellos lo vivieron en la brujería, entonces ellos entienden que aquí en la iglesia no. Ah, en la brujería tú viviste que un anillo, una cadena, se le presentaba al diablo y que Metricilí usa mucha cadena y mucha prenda. Pero eso no implica que en la iglesia alguien que use una cadena o use una prenda ya tenga un demonio adentro. Porque tiene que haber una consagración para eso. Usted que anduvo ese mundo. Y oye, esto Darwin, para un satanista o un hechicero o todo tipo de jerarquía del mundo oscuro, es más difícil entrar a una iglesia que no se ministre liberación que a una iglesia que se ministre. Porque a una iglesia que se ministre liberación para ello es difícil porque tú el que llega a usted llega va a morarle en el nombre de Jesús a ver que usted trae. Pero una iglesia que no se ministre liberación para ello es fácil de entrar allí aunque haya una unción haya algo fuerte de Dios. Mira, cuando yo empecé el ministerio y vamos a concluir aquí ya, cuando yo empecé el ministerio de liberación a mi casa llegó un médico él andaba que él estaba haciendo trabajos sociales ese médico trabajaba en Valserquillo en el hospital de Valserquillo trabajaba esto aquí estamos hablando de Valserquillo aquí en Jaina San Cristóbal y él llega yo lo veo al doctor que está digo oh doctor usted por aquí estoy haciendo trabajo social digo no yo quiero que usted venga para que me chequee porque él estaba por los lados de mi casa me dice no te preocupes que yo vine para tu casa porque yo lo había visto en el hospital de Valserquillo porque yo había llevado a mi abuelo varias veces a ese hospital porque estaba pasando unos procesos de salud en ese tiempo y cuando él llega a mi casa a mi hermano que se sienta voy a reducir el testimonio que se sienta me dice él a mí usted sabe quién soy yo digo no yo no sé quién usted me dice a mí a mi esposo usted sabe quién soy yo digo no no sabemos yo lo único que sé que usted es el doctor de ahí de Valserquillo y anda no yo soy más que eso digo pero mira yo te voy a decir algo yo soy alguien que es como dice la Biblia que aquel que hace caer uno de mis piques queñito me dice cómo es cómo es cómo es que dice el texto para que yo se lo termine digo bueno hay que amarrarle una piedra de molino en el cuello y tirárselo al fondo del mar me dijo bueno a mí hay que amarrarme mucha me dijo y cómo así sí porque yo he hecho caer muchos pastores diáconos profetas evangelistas apóstoles yo como digo pues quién es usted y me dice usted sabe por qué ustedes están vivos ustedes dos así mismo ustedes dos yo empezando darlo en el ministerio ustedes dos están vivos porque mira ahí hay un ángel ahí hay otro ángel mira hay otro aquí y otro aquí digo yo yo no lo estoy viendo los ángeles pero yo no sé por qué usted lo está viendo y me dice esos ángeles cada uno tienen la espada desenvainada yo soy un satanista nivel 4 oye terrible oye yo soy un satanista nivel 4 sabe que lo que me está diciendo a mí que es un satanista nivel 4 el satanista nivel 4 es un satanista que tiene la capacidad de aguantar un nivel de unción fuerte en medio de una congregación lo preparan de tal manera que puede descender una unción bien fuerte y él poder resistir tiene que ser una unción barón mira que pase batatera rompehuesos oye que pase de lo sobrenatural no un asunto y que le bulle no 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 algo mi hermano para que esa gente ese demonio le pueda manifestar así me dijo la mía oye y me dijo me descubriste ya tengo que irme del hospital barón y el hombre soltó el hospital soltó el hospital y se fue lo voy a dejar hasta ahí el testimonio pero mire fue algo tremendo Dios fue a quitarme la vida a mí a mi esposa ese satanito bueno esto está tremendo aquí esto está tremendo y oye eso era como para que yo suelte ese ministerio de liberación eso para que tú decías no pero lo que viene que la consecuencia esa fue esa fue una de las primeras consecuencias es lo que hablaba nuestro hermano Miguel exacto esa fue una de las primeras consecuencias que yo viví por empezar a hacer este ministerio porque este ministerio que satanás no quiere que nadie lo haga y que y que nadie tampoco tenga como 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 que esté claro exactamente que dice la biblia a que Dios nos manda tu lucha no hay contra que ni carne ni sangre Dios Dios no nos manda en la biblia a pelear con el ser humano nos manda a pelear con entidades demoníacas que es lo que que es lo que se tiene que hacer hoy en día la iglesia si usted llegó se convirtió vamos a ministrar de liberación a sacarle todo ese espíritu que usted viene desde el mundo con ellos algunos se van cuando tú aceptas Cristo pero hay algunos que están ahí ahora Daluy tú te has dado cuenta y vamos a concluir ya yo creo que esto va a haber que hacer una segunda vuelta una segunda ronda para que tú hable de tu proceso y todo eso hablamos de todo eso tú no has visto Daluy gente yo te digo como pastor y tú que estás al lado de tu pastor tú no has visto gente que nosotros los pastores y los líderes nos cansamos de aconsejar y esa gente sigue en lo mismo en la misma guerra en la misma batalla ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque aparte Daluy de un consejo muchas veces necesitan una liberación llévate tu Daluy ya llévatelo llévatelo